Jorge, para hablar de lo último, ¿qué pasó en la madrugada? Hablamos del caso de la fiscal Lilian Calderón. Ella continúa prendida. No voy a declarar, por favor. La sala penal tercera de la Corte de Justicia de la Paz admitió una acción de libertad presentada por la defensa de la fiscal Lilian Calderón. En audiencia, los vocales de esa instancia resolvieron aceptar dicho recurso de manera parcial. Constituyendo el Tribunal de Garantías, determina conceder en parte la presente acción de libertad interpuesta en los de la materia por Lilian Sosa y la Calderón Maríaca en contra de la señora fiscal Esmeralda Toledo Cabrera, fiscal de materia. Calderón fue detenida por agentes policiales en la calle Llanacocha por causar lesiones leves a otra mujer cerca de los juzgados de familia. Por tal motivo, la fiscal Esmeralda Toledo Cabrera ordenó su aprehensión. Esta autoridad decidirá en las próximas horas si la agresora queda en libertad. Lo que quiere decir es que a la fecha no se han pronunciado respecto a la aprehensión que la fiscal tiene hasta el momento. Al final de la audiencia, un policía condujo Calderón hasta celdas de la fuerza anticrime.